Yo me llamo Frankie Ruiz, en la cosa En la cosa Una colilla de cigarros más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama Que trae aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, mi tierra! ¡Qué, qué, qué, qué! Mi libertad ¡Era cosa! ¡Ahora sí! Quiero cantar de nuevo y caminar Que a mis amigos puedo visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Que a mis amigos puedo visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi china! ¡Y positivo! ¡Ok! ¡Mi gente! ¡Franquí! ¡Ruiz!